Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.670 del 30 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000, su super chance, o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 8, 3, 7, 9. Repito, el número ganador es el 83, 79. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!